Cuando falabemos antes de Mariluz Cristóbal Gaunedo, que diciendo que ella era somedana, pasó a senos decir también que José Manuel Collado también tiene mucho que ver con Somiedo. El último disco llamase Teito y Somá ya era de Somiedo. Te ha dedicado a ella precisamente ese disco. Lo de Collado ya está una sorpresa, porque yo toda la vida pensé que ella era de Yangareu y ahora resulta que lo llaman el Yanisco. Una mezcla estupenda. Yo creo que tiene lo de Les Cuenques, estas cosas, ¿cómo va? Pues para demostrarnos todo lo contrario, que se puede ser somedana y cantar cantares de Les Cuenques y de la mina como nadie, vamos a sentir esta guapa versión de Los Mineros del Fondón. Además, la voz de Mariluz Cristóbal acompañada por otro grande, el de la gaita, Pablo Carrera. Los Mineros del Fondón. 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 Todo sale de La Mineros del Fondón. Los Mineros del Fondón. Los Mineros del Fondón. Los Mineros del Fondón. Los Mineros del Fondón. El Fondón. Los Mineros del Fondón.